Bueno, pues bienvenidos a Team SCALRC y hoy os presento y os traigo el nuevo Traxxas XMAS Ultimate. Gracias por ver el video. 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 El video de Javi lo explica el video. Lo explica el porqué de traza que le haya montado todas estas piezas. Tenemos todos estos anclajes. Vaya tapa trasera también. Todas las tuerquecitas estas también. Que también partían y salían los pasadores y brazos a tomar por saco. Tanto atrás como adelante. En fin. Lleva según dicen. Según he visto en videos acompañados de youtubers. Dicen que lleva sobre mil o más de mil dólares. Ellos dicen dólares. No sé en euros exactamente. Lo que sí sé es que cualquier pieza de estas vale una pasta. Y lleva muchísimas cosas. Piñonería metálica también. Además la forjada. La forjada. Que más cositas me dejo. Bueno. El combo es el mismo combo. Del X-Mas. Y el VLX8S. Sus dos espacios para las baterías. La rueda anti wheeling. También la lleva en aluminio. En fin. Lo que han hecho. Es como estaba diciendo. Han cogido el X-Mas. El coche por excedencia. Yo es que diréis. Ula bien. Cómo poner tío este el X-Mas. Yo es que. Personalmente. Quien me conoce. Sabe que me gusta muchísimo este coche. Yo soy muy fan de. De brazo. Me gustan mucho sus coches. Cómo se pilotan. Cómo se conducen. Etcétera. Y luego. Sí. Es que. El arma. Es que. El Team Coral. Y es que. Los coches. Son maquinones. Son maquinones estos. Unos pueden tener. Más. Más poderío. En una cosa. Otros pueden tener menos. Vamos a darle un poquito. La vuelta. Para ver el otro plano. Porque es que. No entra. En la cámara del coche. Así que. Seguimos con el vídeo. Pero vamos a darle una vueltecita. Y lo vamos viendo. Detrás. Mientras seguimos comentando. Esta máquina. Lo vamos viendo por detrás. Que pedazos de trasera. Que gráficas. Que gráficas. Tan guapas. Tienen las. Las carrocerías de trasas. Tienen hasta. Veis. El. Como esos. Como esos dibujos. Que lleva. Ahí la carrocería. La verdad. Que las carrocerías de trasas. Son. Espectaculares. Y como mola. Lo de Ultimates. Entonces. Como estábamos diciendo. Hay. Coches. Que por ejemplo. Para ponernos. Con sus competidores. El. 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 El Mascaraton. El XB. El 1.5. Hay coches. Que. Lleva su chasis de aluminio. Este lo lleva de plástico. Que pasa. Las armas. Pesan más. A la hora de saltar. Hay que tener más cuidado. El. Chasis. Van tres. Piezas. Y. Si te rompe una pieza. Si te rompen las tres. Piezas. Vale. La mitad. O menos. Que un. De. 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 arma esto al ser plástico flexa mucho porque ya sabéis que los plásticos lleva distintos tipos de plásticos para que flexen los saltos etcétera etcétera y un chasis de aluminio lo he dicho muchas veces no es ponerle pega pero algo de aluminio dobla y al pegar un impacto si dobla algo y retuerce va retorciendo cosas el plástico sarta el plástico sarte la avería puede que no llegue a más entonces como yo digo es para gustos colores yo no me gusta decir que una cosa es mejor que otra cosa es peor esto son compras pasionales que se hacen con el corazón entonces te tiene que gustar mucho el coche tiene que llenar ese vacío en él nos ponemos filosóficos el coche es guapísimo ya está no hay que no hay que decir más nada el equis más es un modelo muy conocido este traza lo ha mejorado muchísimo le ha metido muchísimas mejoras vale más obviamente que un equis más normal pero yo creo que merece mucho la pena si queremos un equis más y podemos permitirnos los 1700 lagartos que vale la máquina aprox merece muchísimo la pena este coche porque lleva muchísima pasta en extra aparte o sea tú dices es que yo me lo compro y se lo voy poniendo todo poquito a poco pues lo puedes hacer perfectamente pero te va a gastar muchísimo más dinero que así entonces eso ya es decisión y luego pues la carrocería edición limitada etcétera etcétera la verdad que un coche guapísimo un modelo muy esperado por mí y por muchos fans de la marca yo quería traeroslo aquí a estrenes caler recién recordad dejaré el enlace del vídeo de javi que lo grabamos allí con él javi pues como es tienda y como es profesional del sector pues le explica el porqué de la tuerquecita esta porque lo han puesto el capucho etcétera etcétera porque él ya sabe la avería que pueden dar estos coches por los golpes por los impactos por un uso más extremo entonces allí lo analizamos también muy muy guay pero yo aquí lo que quería era enseñaros su apariencia su apariencia 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 y bueno enseñaros lo contaron un poquito los detalles que le han metido nuevo y ya os digo esto es que tiene tiene poco que contar es simplemente guapísimo ya habéis visto esas tomas tan guapas en los vídeos saltando cómo se pilota el coche este se pilota espectacular se pilota espectacular espectacular lo podemos llevar perfectamente que mucha gente un colega mío no voy a decir nombres pero cuando sepa lo que vaya cuando escuche lo que estoy diciendo sabrá que él pero dice yo estos coches no me gustan porque hacen caballitos este coche si tiene lo puedes llevar perfectamente y no te va haciendo caballitos si abres gas pues normal es como una moto de 600 de carretera una r si le abres el gas sin te escupe la moto pero eso es normal pero tú puedes salir dando caña hombre si es de las nuevas y lleva ya sistemas anticaballitos pero bueno eso es otra historia que podrían implantársela esto en un futuro quién sabe pero bueno no nos vamos a meter en rollos de de moto en rollos de tecnología que ya bastante están sacando las marcas están sacando cosas muy muy guapas y aquí hoy hemos traído el nuevo traza x más última de dejarme en los comentarios que os parece o dejaré instagram por aquí y recordad tenéis en la descripción tenéis todas las cositas que he dicho a lo largo de del vídeo vídeos enlaces de compra etcétera etcétera lo que haga falta y si queréis escribir pues ya sabéis en los comentarios siempre como yo digo con respeto y disfrutando del hobby y si podamos ayudar darnos los unos a los otros pues gloria bendita así que hasta aquí el vídeo de hoy de este escala rc con él ahí lo tenéis traza x max ultimate espectacular